A veces hay gente muy inteligente para una cosa que no entienden otras que son fácil de entender, digeribles. Yo creo que fue lo que le pasó al ex procurador general de la república con el informe con Alicia Ortega que estaba bastante digerible. Él parece que no entendió lo que se dio a conocer estas denuncias de un entramado que incluso de manera indirecta vinculaban parientes del ex procurador. Él parece que no entendió nada y salió a responderle al informe con Alicia Ortega con una respuesta que no tiene nada que ver con lo denunciado. El consejo de defensa del ex procurador Yanalain Rodríguez respondió vía Twitter al informe con Alicia Ortega sobre el costo del suministro de alimentación de los internos en centros penitenciarios, indicando que se trata de un interés de manchar y desmeritar la transparencia en el manejo de fondos públicos en la gestión de Yanalain. En varias publicaciones que hicieron en Twitter, los profesionales del derecho explicaron que el cierre de la gestión del 2020, el gasto en provisión de alimentos a los 27 mil internos fue de 970 millones de pesos, mientras que para el 2021 el gasto asciende a 1.450 millones, es decir, unos 500 millones adicionales para cubrir la alimentación. Eso para empezar es falso. Yo misma ayer estuve sumando lo del año 2021 y encontramos que ahora son los comedores económicos que están supliendo la comida de los presos unos 1.100 y pico millones de pesos en este año. Unos 1.100 y pico, no 500 millones más como él está indicando. También dijeron... Sí, Rosa, estos abogados, los abogados de Yanalain Rodríguez a través de Twitter, dicen que esta diferencia de los costos se deben a que bajo el viejo modelo penitenciario había una población de 16 mil internos. Y a eso se les agregaron los 19 mil privados de libertad que están en el nuevo modelo penitenciario. ¿Recuerdan ellos que en el viejo modelo estaba permitido que las familias de los internos les llevaran comida? Entonces eso aparentemente es indicado un ahorro. Oigan, ¿por qué está mezclando? Porque, por ejemplo, el sistema en sí, el sistema completo, tiene unos 27 mil 165 internos. Y hay 10 mil y pico que son del nuevo modelo y 16 mil, casi 17 mil que son del viejo modelo. Entonces él está mezclando como un dato con otro, como que yo no siento que lo entendió o que quiere confundirnos. Lo que él no responde, y es lo que justamente le aclara a Alicia Ortega a través de su cuenta en Twitter, que lo que reveló el informe fue un entramado de empresas, no que si aumentó o no aumentó por la cantidad de internos, sino que había de 32 contratos que se adjudicaron para suplir la comida a los internos, 19 fueron a un entramado de empresas que están vinculados incluso a un agente policial, a personas vinculadas al expuesto. Y a personas que reconocieron que prestaron su nombre a un cuñado de Yanaline. Y tampoco respondió cómo de 532 millones. Al final eso fue ascendiendo, subiendo hasta mil millones. Así es. Bueno, Alicia Ortega le respondió a Yanaline Rodríguez, en la misma vía que su defensa escribió sobre el informe, diciendo, lo que reveló el informe es que alrededor de las adjudicaciones para alimentos de cárceles, entre 2016 y 2020 se estructuró un entramado de empresas. Sí, dicho entramado societario, como ya dijimos, se benefició con 19 de los 32 contratos adjudicados en dicho periodo. Y el incremento del costo de 2017 al 2020, como tú decías, Ana, que fue de 532 millones a casi mil millones de pesos anuales, casi el doble, sin aumento de inflación ni del número de precios, el proceso de la licitación, cuando ni se soñaba con una pandemia. Así es. Y con lo revelado por el informe, queda demostrado que pretenden esconderse detrás de una cortina de humo, sin dar explicaciones en torno al entramado societario. Y yo creo que él entendió que lo que quiere es confundirnos, está jugando con cifras, con números, que él sabe que no fue lo que reveló de esa manera el informe con Alicia Ortega, contundente, y ojalá se amplíe la investigación con relación a lo que parece ser otra cadena de irregularidades en el sistema penitencial. Estamos hablando de alguien, Rosa, que hay que recordar que cuando lo estaban investigando como parte de la operación Pulpo, les dejó a los fiscales plátanos en una caja. Ay, sí. Ay, sí, sí, verdad. Pintoresco él. Ay, sí, verdad. Pintoresco. Pintoresco.